Música Dragon boludos como estan? Hoy les traigo un video que seguramente les va a resultar bastante interesante porque a mi me lo resulto realmente hoy les voy a traer un top 10 de los personajes favoritos de dragon ball según los japoneses, según el público japonés pero lo interesante acá es que este top fue hecho en el año 1993 cuando en Japón se estaba transmitiendo la saga de Cell justo en el momento cuando Gohan le hace escupir a Cell a número 18 bueno, ahí se hizo una encuesta de los personajes favoritos de dragon ball en Japón y bueno, en este video quiero repasar junto a ustedes los resultados y ver quienes integran este top 10 así que sin nada más para decir, vamos a empezar y bueno, comenzamos con una sorpresa como pueden ver en la imagen en el puesto número 10 tenemos a Dende si, este pequeño namekiano que vivía en Namekusei con sus hermanos que es uno de los hijos del gran patriarca y que posteriormente sería el dios de la tierra sustituyendo a Kami Sama está en el puesto número 10 de personajes favoritos según el público japonés realmente me parece muy curioso que esté en el puesto 10 ya que no creo que para nosotros los latinoamericanos sea tan querido pero bueno, es algo muy interesante así que pasemos al puesto número 9 que lo tiene y creo que merecidamente Bulma que está desde el principio, está desde el inicio de Dragon Ball acompañando a Goku a buscar las esferas del dragón también es interesante que esté acá porque no es un personaje que esté luchando ni que tenga transformaciones pero sin duda es un personaje muy querido no solo por los latinoamericanos sino también por el público japonés que la puso en el puesto número 9 de este top 10 y ahora seguimos y el puesto número 8 lo tiene Cell si, este vivo androide que fue creado por la computadora del Dr. Hero para vengarse de Goku está en el puesto número 8 de 10 personajes favoritos de Dragon Ball en Japón es muy probable que esté en este puesto porque obviamente esto fue realizado durante la saga de Cell así que el personaje debió tener mucha popularidad en ese momento así que el villano Cell está en el puesto número 8 en el puesto número 7 tenemos a un personaje muy querido muy cómico, Mr. Satan este que se adjudica las victorias tanto en la saga de Cell como en la saga de Majin Buu como dije, un personaje muy gracioso que fue introducido también en esta saga en la saga de Cell, la saga de los androides así que se ve porque está incluido en el top tiene que ver con el tiempo pero sin duda alguna, Mr. Satan es un personaje que no puede faltar y que es parte de la historia de Dragon Ball en el puesto número 6 tenemos a Krillin si, para muchos el humano más fuerte uno de los mejores personajes que tuvo Dragon Ball también desde el inicio acompañando a Goku entrenando junto a él con el maestro Roshi creo que está bien merecido este top este puesto 6 en este top podría ser un poquito más podría ser un poquito menos no sé, en la época Krillin tenía el puesto número 6 de personajes preferidos y creo, como dije antes que está bien merecido ahora sí, empezamos con el top 5 y en este tenemos a Picoro el personaje favorito de Akira Toriyama este Namekiano que surgió tras ser creado en los últimos momentos de vida de su padre siendo su actual reencarnación y aunque en un principio fue el archienemigo de Goku con el paso del tiempo fue haciéndose menos malvado hasta finalmente convertirse en un ser bondadoso y miembro de los Guerreros Z también comenzó a tomarle cariño a su discípulo Gohan a quien veía como hijo sin duda Picoro es uno de los personajes favoritos no solo de los japoneses sino también acá en Latinoamérica así que tiene bien, está bien el puesto 5 en Picoro también es un personaje que no tuvo muchas transformaciones se fusionó con Kamisama se fusionó previamente con Nile pero bueno, Picoro está en este puesto número 5 y muy merecidamente en el puesto número 4 tenemos a personalmente mi personaje favorito Vegeta el que en un principio fue rival de Goku ahora son en Dragon Ball Super actualmente son compañeros pero bueno en el año 1993 Vegeta era considerado el cuarto mejor personaje en todo Dragon Ball así que es realmente muy interesante como digo en el puesto número 3 tenemos a uno que apareció en esta saga tenemos a Trunks del futuro en el puesto número 3 superando a personajes ya veteranos como son Picoro, Vegeta, Krillin Trunks que es hijo de Bulma que es hijo de Vegeta que fue introducido en esta saga adquirió mucha popularidad ya sea por su look por su espada no lo sé pero los japoneses lo eligieron en el top 3 además de que en esta saga Trunks aparece y toma mucho protagonismo y ahora sí vamos con la sorpresa porque el puesto número 2 lo tiene Goku el protagonista de Dragon Ball en el que gira toda la historia no está en el puesto número 1 está en el puesto número 2 realmente sorpresivo pensé que iba a tener pensé que iba a estar en el puesto número 1 pero no el puesto número 1 ¿saben para quién es? si es para Gohan el hijo de Goku obviamente como les repito esto se hizo en el año 1993 justo en el momento donde Gohan le hace expulsar a 18 a Cell o sea en el apogeo en el mejor momento de Gohan es cuando se hizo esta encuesta y los japoneses lo tomaron así fue su personaje favorito y el de muchos actualmente es este Gohan el Gohan joven el Gohan todopoderoso el Gohan que superaba día tras día sus límites y que por mucho tiempo fue superior y tuvo mucho más potencial que Goku y Vegeta entonces repasemos puesto número 10 lo tiene Dende número 9 Bulma número 8 Cell número 7 Mr. Satan número 6 Krillin número 5 Picoro número 4 Vegeta número 3 Trunks del futuro número 2 Goku y número 1 lo tiene Gohan lo que más me sorprende de este top es la inclusión de Dende dejar fuera a personajes como Tenshinhan y dejar fuera también a Freezer que yo pensaba era el villano más querido en Dragon Ball aunque recordemos repito ya por quinta o sexta vez que esto es del año 93 justo cuando transcurría la saga de Cell así que es por eso que seguramente Cell tenga más protagonismo y sea más querido en la época tengan en cuenta nuevamente que esto es del año 1993 en la saga de Cell así que personajes como Goten Trunks Niño Majin Buu no sé Vegito cualquier tipo de personaje posterior a esta saga no están incluidos en el top 10 obviamente ahora quiero que ustedes me digan quiero que ustedes armen actualmente su top 10 de personajes favoritos de Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT o Dragon Ball Super pueden mezclar todo por favor pónganlo en los comentarios Dragon Boludos que les pareció el video de hoy si les gustó por favor denle like cualquier duda o pregunta comenten compartanlo y si pueden suscríbanse saludos y si Gracias por ver el video.